Mamacita Ya sabe que de con tu brasier chiquitita Hoy recordé que a tu ombligo yo le hablaba de usted Que para mí era prohibido tocarle el timbre al botón Hoy me encontré una luz de neón en tu brasier En medio del boulevard donde Brad tropecé como un broche desabrochado Donde me encontré las llaves de tus besos de tequila De tu boca de alquitra, de esos labios que mordían De tus ganas que chifaban, mis ganas de penetrarte Hasta la mitad de tu alma y hasta el fondo del saguán Detrás de tus pantorrillas, agua fresca de ciruela Se acabaron las canciones, comenzaron los gemidos De la piedra y al final, penetrarte hasta sin calma Hasta el fondo del saguán Quedó inundadita mi alma Detrás de tus pantorrillas, agua fresca de ciruela Se acabaron las canciones, comenzaron los gemidos Con tus uñas y tus dientes, limaste toda mi espalda Con tu falda levantada y con olor a tacarina Esa noche dimos chance, de semáforos en verde Acabaron las canciones, comenzaron los gemidos De la fiebre y al final, penetrarte hasta sin calma Hasta el fondo del saguán Quedó inundadita mi alma Y quedaste como cucaracha chiquitita Con la colita entre las patas Y hasta el fondo del saguán Quedó inundadita mi alma Y quedaste como cucaracha chiquitita Y hasta el fondo del saguán Quedó prisionera mi alma Y hasta el fondo del saguán Quedó inundadita mi alma Quedó inundadita mi alma